Estamos nosotros en el sector del condado donde en estos momentos se realiza un operativo por parte de la Policía Nacional. Durante estos últimos días les hemos estado comentando cuáles son las nuevas disposiciones de las autoridades y es que se ejecuten estos macro operativos donde participan más de 25 servidores policiales. Ahí podemos observar que están desplegados tanto en el norte como en el sur de la ciudad y vamos a conversar rápidamente con el comandante del distrito, la delicia comandante, para que nos cuente cómo se han estado dando estos operativos acá en el norte de la capital. Hay buenos resultados porque se han detenido a objetivos de alto valor, así lo considera la Policía Nacional a estos delincuentes que atendían en varios puntos de la capital, pero también se han decomisado armas blancas, armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Buenos días. Sí, buenos días. Es importante hacer conocer a la ciudadanía los diferentes operativos que nosotros estamos realizando en el distrito La Delicia y lógicamente en el DMQ, donde estamos desplegados varios policías y enfocados en reducir las muertes violentas y en reducir los índices delincuenciales. Verificamos a las personas, si es que no tienen alguna cuenta pendiente con la justicia, verificamos que las motocicletas se encuentren con todos sus documentos en regla y de igual manera realizamos las acciones conjuntas con agentes metropolitanos de tránsito. ¿Cómo se han registrado precisamente en estos últimos días desde el 11 de enero que se declaró la guerra a estas organizaciones terroristas? ¿Los resultados en este distrito? Porque, por ejemplo, en Manuela Sáenz ayer se detuvo a uno de los delincuentes que escapó de la cárcel de Riobamba, pero también se han capturado a otros delincuentes de alto valor. En este distrito, ¿cómo han estado los resultados? Bueno, hemos tenido buenos resultados, hemos incautado cerca de 12 armas de fuego, 10 motocicletas robadas, vehículos robados, cerca de 15 personas detenidas y lógicamente esto refleja el trabajo que estamos realizando en todos los puntos críticos de la ciudad. Hablamos también que ustedes operan y más bien cambian las estrategias dependiendo del comportamiento de las organizaciones delictivas. Ahora se han enfocado en ejecutar estos operativos de control en las estaciones y paradas de buses y también en los exteriores de las unidades educativas. Lógico, como ya regresaron a clases para realizar la prevención del delito y darles la seguridad a los estudiantes, a los padres de familia, a los profesores y realizamos coordinaciones conjuntas con los directores y los representantes de las unidades educativas. Esto por un lado. De igual manera, en las estaciones de los buses estamos policías con la finalidad de dar la seguridad a los transeúntes y poder evitar algún tipo de delito. Y los delitos, la delincuencia migra y tenemos nosotros que, de acuerdo a la georreferenciación del delito y la temporal del delito, establecernos otros operativos preventivos sin dejar de lado las operaciones básicas de inteligencia que hacemos con las unidades especiales para realizar otro tipo de operativos. Y bien, el día de ayer el comandante del distrito metropolitano de Quito daba a conocer que acá en la capital se desarrollan aproximadamente 80 operativos a diario. Como les indicamos, participan los nueve distritos policiales que están desplegados en varios puntos de la capital. Pero también nos comentó de algunos detalles de estos resultados, de los resultados de los operativos que se desarrollan desde el 11 de enero y a través del siguiente reportaje les queremos mostrar más. Veamos. Delitos como robos, asaltos a locales comerciales y sicariatos han reducido considerablemente en la capital desde el pasado 11 de enero que se declaró la guerra a las organizaciones terroristas. El comandante del distrito metropolitano de Quito manifiesta que esto es gracias a los macrooperativos que se han intensificado en la ciudad donde participan más de 30 uniformados que se despliegan a las zonas más conflictivas y transitadas. Nos hemos enfocado en lugares donde existe mayor incidencia, tanto delictiva, uno, y dos, donde existe afluencia de personas. Ustedes han visto la presencia nuestra en lo que es las estaciones, paradas de buses, estaciones, en este caso, inclusive del metro, también del trolebus. Lugares donde también realizan operaciones las Fuerzas Armadas durante las 24 horas del día. En horas de la madrugada, mañana, tarde y noche, constantemente. Nos encontramos diferentes equipos desplegados en todo el sector del sur de Quito, centro y norte para así poder disminuir la delincuencia. Las autoridades van cambiando las estrategias de seguridad en la ciudad dependiendo el comportamiento de los criminales. Pavón sostiene, por ejemplo, que si bien hay una reducción en delitos comunes, han evidenciado que las alertas de atentados se han incrementado en varios distritos durante lo que va del año. En el marco del terrorismo, nosotros hemos atendido 59 alertas desde el 11 de enero. Y estas 59 alertas, 21 de ellas fueron desactivadas, fueron reales, en las cuales nosotros hemos intervenido con las unidades especializadas. Además, detalló que en estas casi tres semanas se han detenido en Quito a más de 700 personas vinculadas a actos terroristas, sicariatos y robos. Estamos ya afinando lo que es la inteligencia táctica, la inteligencia operativa. Toda vez que información, estamos trabajando ya también con la empresa privada, centros comerciales, uno de los aliados estratégicos, toda vez que vamos a utilizar la tecnología que ya se tiene. En Quito, las fuerzas del orden ejecutan alrededor de 80 operativos a diario. El despliegue fundamentalmente se enfoca en lugares conflictivos y ahora en los exteriores de las instituciones educativas. Y bien, como ya pudimos observar en el reportaje, estos operativos intensificados que se desarrollan en varios puntos de la capital han ayudado a reducir los índices de inseguridad en un 35%. También desarrollan las fuerzas armadas de estos operativos y que se despliegan a varios puntos de acá de la capital. Y no solamente de la capital, sino también en cantones alejados de la provincia de Pichincha. Ahí podemos observar en estos momentos el operativo que se desarrolla acá en el sector del condado. También la policía ha dado algunas recomendaciones a los ciudadanos si es que llega a haber algún objeto sospechoso abandonado en algún sitio, llamar de inmediato a las autoridades, en este caso al EQ911, o a su vez a la Policía Nacional, que como ven, se encuentran desplegados varios uniformados en todo el distrito metropolitano de Quito. Vamos a tratar de conversar con uno de los motorizados para saber, maestro, buenos días, ¿cómo le va? Estamos en vivo. ¿Qué le parecen estos operativos que desarrolla la Policía Nacional desde el pasado 11 de enero aquí en Quito? Me parece una muy buena idea del gobierno, y más que todo con esto de la delincuencia, están excelentes estos operativos. Habemos personas que salimos a trabajar y nos cogen, nos cierran al camino. Por ejemplo, a mí, bajando de Guamaní, me cerraron unos dos tipos en la moto, me quisieron robar, tuve que acelerar y a causa de eso me maté, pero me parecen muy bien estos controles de operativos. ¿Se sienten más seguros de estos operativos intensificados durante estos últimos días, no? Sí, me parece muy bien, excelente la idea, pero quisiera también que sean en sitios más estratégicos, como en el sur de la capital, Guamaní, Caupicho, lo que es la Villaflor, el Redondel, Santa María de la Villaflora, son lugares muy peligrosos que las 24 horas del día pasan probando. Perfecto, y allá mismo se van a enfocar estos operativos, esa es la disposición que ha dado el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, que se enfoquen en los sitios conflictivos, en los sitios críticos, como por ejemplo en el sur de la ciudad, en Guamaní, en Chillogallo, en Quitumbe, y en el norte, en cambio, en Carcelén, en Carapungo, en Calderón y en el Comité del Pueblo. Estaremos comentando más detalles de estos operativos, 8 de la mañana, 11 minutos, regreso a estudio de ustedes con más amigos de un excelente día para todos. Gracias.